Buenas tardes a todas y todos, hoy que venía caminando para entrar a este gran espacio de gobierno, a este palacio, iba yo haciendo cuenta de cuántas veces he venido a este lugar desde hace décadas en un afán de construcción de ciudad y de lograr soluciones para diversas problemáticas de la ciudad. Y sí, este lugar maravilloso, este palacio, concentra muchos esfuerzos y muchas luchas para que hoy tengamos un proceso democrático con resultados exitosos para que continúe la transformación de la Ciudad de México. Así que me da mucho gusto el día de hoy estar acá en este primer encuentro con el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama porque el jefe de gobierno Martí Batres es una persona que es un referente de la Cuarta Transformación, es un hombre honesto, de principios, un hombre que ha manejado el gobierno de esta ciudad con mucha responsabilidad y con mucho avance en la transformación de la ciudad, en la continuidad del gobierno que dejó la doctora Claudia Sheinbaum. Aquí se reflejaron estos principios que nos unen. Esos mismos principios que nos unen con nuestra próxima presidenta Claudia Sheinbaum son los principios que nos unen con el jefe de gobierno Martí Batres. Son los principios de hacer justicia, democracia y hacer de esta ciudad una ciudad de derechos y libertades. Así que este primer encuentro la verdad que fue muy, muy bueno. teníamos muchos temas que platicar, no nos alcanza el tiempo para poder platicar todo lo pendiente y es el inicio de un proceso de transición de esta ciudad de México. El día de hoy empieza a cumplir el mandato ciudadano de que esta ciudad pues continúe con un gobierno de la transformación. Así que por un lado tenemos una excelente relación, el jefe de gobierno y todo el equipo de la ciudad, con su servidora y el próximo equipo que estaremos al frente de esta ciudad. Estaremos continuando con diversas reuniones, reuniones en las que tocamos el tema de los temas más relevantes de la ciudad, los asuntos que hay que darle continuidad, además de lo que implica, de acuerdo a la ley, este proceso que nos lleve a que de manera muy fraterna empecemos a este proceso de transición. Mandata la ley esta comisión de transición, la vamos a cumplir. Pero sabiendo que tenemos todas las coincidencias de un solo proyecto para esta ciudad. En la reunión que hoy tuvimos, vimos la importancia entonces de echar a andar esta comisión de transición. Yo voy a nombrar a compañero Alejandro Encinas como coordinador de la comisión de transición. Que a partir del próximo mes, en el mes de julio, empezará a trabajar ya con quien determine el jefe de gobierno. Y posteriormente empezaré a dar a conocer los nombres de los integrantes del próximo gabinete. Así que hoy tenemos muchas tareas, de mi parte estamos concretizando los compromisos del programa de gobierno que presenté el 3 de marzo a inicios de campaña. Decirle a la población que no vamos a fallar, que vamos a cumplir con estos compromisos, que vamos a hacer de esta Ciudad de México una ciudad que continúe con los grandes trabajos, que la hagan justa, democrática, sustentable, atendiendo temas tan prioritarios como la seguridad, como el agua, como la movilidad o la vivienda. Vamos a continuar con estos ejes que son básicos para la población. Por supuesto que el tema indígena, el tema de vivienda, van a ser programas que van a continuar. Que lo que hoy se tiene de avanzado en el gobierno de la ciudad tendrá una continuidad. Que la población no piense que se acabó y que tiene que empezar de cero su gestión, como siempre pasa cuando hay diferentes tipos de gobierno. Aquí es continuar con el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno de la ciudad. Vamos a continuar. Yo quiero aprovechar también para darle un abrazo a todo el gobierno, a todos los titulares, a todos los secretarios, a todo el equipo del gobierno de la ciudad. Un gran abrazo solidario, un reconocimiento de todo lo que se ha hecho en esta ciudad, de todos los avances que ha tenido este gobierno. Este gobierno, primeramente encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum y después por Martí Batres, es uno de los mejores gobiernos, no sólo del país, sino a nivel internacional, por sus logros, por sus alcances. Y a mí me da mucho gusto. Yo agradezco y no me voy a cansar de agradecer a los capitalinos, a las mujeres y hombres que el 2 de junio votaron para que continúe la transformación. Para mí es este mandato de cumplir con lo que hemos dicho, vamos a cumplir todo lo que marca la ley en sus tiempos y sobre todo con hacer un gobierno que la población se sienta orgulloso de continuar con un gobierno que atiende sus problemas, un gobierno progresista de avanzada, un gobierno que haga realidad las utopías. Así que muchísimas gracias, jefe de gobierno, por este primer encuentro, esta primera reunión. Vamos a tener muchas más y siempre en este gran ambiente, pues de mucha felicidad que tenemos, de alegría, de entusiasmo por lo que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La verdad, como ustedes deben saberlo, estoy muy, muy contento. Estoy muy contento por los resultados de la elección del pasado 2 de junio. Ya acabó la veda, ya podemos hablar más de los temas políticos. Y evidentemente estoy muy contento de que sea Clara Brugada la próxima jefa de gobierno. Clara Brugada tiene una historia impecable, limpia, una trayectoria congruente, totalmente congruente, siempre del lado de la gente y además se ha distinguido por algo que yo ya comenté en algún momento aquí, el cariño por la gente, el cariño por el pueblo, la cercanía con la ciudadanía. Me da mucho gusto, obviamente, que haya triunfado nuestro movimiento a nivel nacional, para empezar con la doctora Claudia Sheinbaum, y me da mucho gusto que haya triunfado aquí en la Ciudad de México nuestro movimiento con Clara Brugada. La licenciada Clara Brugada, la compañera Clara Brugada, es una garantía no sólo de continuidad, sino de nuevas transformaciones, de transformaciones sociales, de transformaciones progresistas, de transformaciones, de avanzada. Su historia es muy interesante. Yo conocía a Clara una vez, porque yo trabajaba en la Cámara de Diputados, y en el año de 1991 yo estaba en el área de prensa, y ella fue a hacer una conferencia con el diputado Manuel Huerta, que ahora anda por Veracruz. Bueno, siempre andaba por Veracruz, también era diputado por Veracruz. Hizo una conferencia de prensa, y pues como me tocaba estar en las conferencias de prensa, ahí la escuché, y me pareció tan inteligente, con ideas tan claras, tan contundentes, que me llamó la atención desde entonces. Ella no me conoció entonces, pero yo ahí la conocí y la escuché. Y entonces, pues eso ya fue hace algunos años, ¿verdad? Yo pensé hacia mis adentros, qué joven tan inteligente y tan comprometida. Iba planteando temas de la gente de San Miguel de Otongo, y ella se fue a vivir allá, en esta contienda que acaba de ocurrir en la ciudad, pues se presentaron dos proyectos muy diferentes, y uno lo representó Clara Brugada con mucha nitidez, una persona que se va a vivir esta palapa, despojándose de toda comodidad y a luchar con la gente para construir la ciudad de los más pobres. Entonces, todo mi reconocimiento. Clara, además, es una persona con una gran imaginación política. Ahora, yo mencionaba, a propósito de programas sociales interesantes que han surgido en alcaldías, como en la alcaldía Iztapalapa, en su gestión surgió el programa del MERCOMUNA, que es un apoyo económico a las familias, pero para que vayan a consumir en el comercio local y se convierta en un apoyo también para el mercado local en Iztapalapa. Y las utopías, que han tenido una gran trascendencia, entre muchos otros temas. Por eso, estoy completamente seguro de que su gestión al frente del gobierno de la Ciudad de México va a ser muy, muy fructífera para la población, para el bienestar de la gente, va a continuar con muchos temas y va a incorporar seguramente nuevos temas también en la agenda de la Ciudad de México. Me da mucho gusto, además, por razones históricas, que se refrende la perspectiva progresista en la Ciudad de México. La Ciudad de México es progresista. Aquí ha sido el puntal de avanzada. Aquí nació la pensión de adultos mayores, cuando fue jefe de gobierno del licenciado López Obrador. Aquí nació la pensión para personas con discapacidad. Aquí nació la beca para estudiantes de bachillerato. Aquí nació el matrimonio igualitario en la Ciudad de México. Aquí fue la primera entidad federativa en descriminalizar a las mujeres por sus decisiones sobre su maternidad. Entonces, bueno, la Ciudad de México es la avanzada del progresismo en el país y no podía ser de otra forma ahora. Por eso, por todas estas razones que he explicado, estoy muy contento. Contento con el resultado del 2 de junio, contento con que siga nuestro movimiento al frente del gobierno y muy contento de que llegue Clara Brugada a la jefatura de gobierno. Bueno, me va a dar mucho gusto entregarle a Clara Brugada a la administración, la verdad, mucho, mucho gusto. Ahora, por otra parte, vamos a seguir platicando sobre los diversos temas. Tenemos mucha agenda. Ya platicamos hoy de mucho, pero fue Jimena a decirnos que ya era hora de cortarle. Pero tenemos muchos temas en la ciudad, los temas de bienestar, los temas de movilidad, los temas de seguridad, los temas de innovación tecnológica, pues tuvieron un gran avance a lo largo de estos años y siguen teniendo mucho avance. Entonces, por ejemplo, el cable bus fue toda una revolución en materia de movilidad a favor de los más pobres en la ciudad. Y bueno, Clara Brugada le va a dar continuidad. Pero hay muchos temas más, ese es un ejemplo. Pero aquí existe una beca de bienestar para niñas y niños. Aquí se avanzó mucho en recuperar seguridad en estos años. Es nuestra ciudad, la ciudad más conectada del mundo. En fin, tenemos muchos temas sobre los que vamos a platicar. Estamos, obviamente, en sintonía con todo el proyecto de transformación. Todo el proyecto de transformación que ha encabezado el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido ahora el refrendo de la gente. El resultado del pasado 2 de junio, pues tiene muchos significados, pero uno de sus significados es precisamente la aprobación, el aval de la ciudadanía al proyecto de la cuarta transformación que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, por otra parte, pues vamos a entrar en una nueva etapa de transformaciones con Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República y Clara Brugada en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Vienen entonces años muy buenos. Para darle cauce a la transición, vamos a tener a Ricardo Ruiz, el secretario de gobierno, coordinando por parte del gobierno de la Ciudad de México el proceso de transición. Y también le voy a pedir a otros tres secretarios que participen, a Inti Muñoz, secretario del CEDUBI, a Juan Gerardo López, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, y a Berta Gómez, secretaria de Finanzas. Les voy a pedir que participen ellos cuatro en esta comisión, coordinada de nuestro lado por Ricardo Ruiz, y entrarán en contacto con Alejandro Encinas y los compañeros y compañeras que sean designadas por Clara Brugada. Bueno, Clara, estoy muy contento de que estés aquí. Nos vamos a ver seguido en estos meses. Muchas, muchas felicitaciones. Estás en tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias, amigas, amigos. Ciudad Innovadora y de Derechos. Gobierno con Acento Social. Gracias. 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 Gracias.